En este video te voy a enseñar cómo buscar amigos en Spotify. Para hacer esto, primero asegúrate de que Spotify esté actualizado yendo a tu tienda de aplicaciones y allí buscando Spotify. Una vez que hagas esto, abrimos la aplicación de Spotify. Ahora deberás ir abajo de todo al botón que dice buscar. Presionamos allí. Luego vamos a la barra de búsqueda que se encuentra arriba. Y aquí podemos buscar el nombre de nuestros amigos. Una vez que lo busques, te aparecerán artistas con ese nombre o también perfiles que podrás agregar como amigos. Seleccionas el que quieres. Y luego podrás presionar en seguir. También podrás compartir el enlace de tu amigo presionando sobre los tres puntos y luego en compartir. Y si quieres ver los amigos que sigues, vas a tu foto de perfil arriba de todo a la izquierda, luego a ver perfil. Y aquí verás que dice siguiendo. Y te aparecerán los artistas que sigues y también los amigos que sigues. Y aquellos que te sigan a ti aparecerán si presionas en seguidor o seguidores. Y listo. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.